Hola, muy buenas tardes. Mi querido estudiante, hoy vamos a ver la guía integrada número 13 de Consumo y Calidad de Vida, Matemática y Educación Física. Como pueden ver, ahí están los objetivos fundamentales de cada asignatura. Vamos a ver el objetivo de la guía, realizar una evaluación formativa de guías integradas en la asignatura de Consumo, Calidad de Vida, Matemática y Educación Física. En el caso de Consumo, está relacionado con Matemática porque nosotros para ver la unidad de ahorro y presupuesto familiar teníamos que entrar a calcular. También en la próxima unidad de crédito también vamos a utilizar Matemática. Y Educación Física está relacionado por mantener la salud al preferir y al momento de comprar elegir un alimento que no tenga muchos preservantes y que sea mucho más saludable. ¿Ok? Vamos a ver las instrucciones. Desarrolle una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. En esta guía debe responder las actividades, esto es importante, propuestas, recuperando información tratada en las guías anteriores. Envíe sus respuestas al correo utp-liceo-francisco-tello.cl Recuerden consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura ya que están acá al final de cada guía de la asignatura. ¿Ya? Ahí van a ustedes consultar al profesor a cada uno de sus correos. Recordar que estamos trabajando una modalidad de trabajo integrado, en este caso, consumo, calidad de vida, matemática y educación física para que la carga de los quehaceres en su hogar no resulte tan pesada. Además, recordarles que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo y empezamos ya con el ítem número uno en consumo de calidad de vida de dando cumplimiento al proyecto de comprensión lectora. Encierren un círculo la alternativa correcta. Este es un ítem de selección única en donde ustedes van a trabajar las guías de publicidad que fueron las primeras y las guías de ahorro y presupuesto familiar que fueron la gran mayoría desde las cinco en adelante. Entonces, ustedes leen ya la pregunta y eligen una de las cuatro alternativas y la cierran en un círculo. Luego, tenemos el ítem dos que está relacionado con publicidad y propaganda. Ya en este caso, estamos viendo afiches y tenemos que decir qué tipo de propaganda ya está relacionado. Nosotros vimos la clasificación en una guía sobre publicidad y propaganda y sus diferencias y vimos la clasificación de las propagandas. Entonces, tenemos que colocar a qué pertenece. Terminamos ya el ítem tres con una reflexión personal. La pandemia sanitaria producida por coronavirus COVID-19 ha producido en nuestro país también una pandemia económica. Por ello, es importante reconocer y priorizar nuestras necesidades. Entonces, leemos esto, ya esta situación y colocamos ya necesidades y las jerarquizamos. O sea, qué es lo más importante que nos señalan acá en este texto. Ya ustedes según su reflexión personal. Acá está el correo y los horarios. Tenemos ahora la evaluación de matemáticas. Tenemos nuestra... Aquí tenemos ejemplos de los números enteros. Ya, ahí está. Y el procedimiento para llegar al resultado. Sumas y rectas de fracciones. Multiplicación y división de fracciones. Todos estos son ejemplos cómo realizar el proceso. Luego, tenemos acá la instrucción con la ayuda de los ejemplos anteriores. Resuelve las siguientes tablas pitagóricas. Sumar o restar dependiendo de la relación de signos. Ya, fijarse en los signos. Ejemplo. Y ustedes lo realizan. Acá tenemos las de sumas y restas. Multiplicación y división. Acá está el correo del profesor para cualquier consulta en matemáticas. Y terminamos con la evaluación formativa de educación física. Da las instrucciones. Contesta las siguientes preguntas. Ahí están las preguntas y las tres alternativas. Ya, ahí está la primera parte de esta guía. Términos pareados relacionar la columna A con la columna B. Se pueden repetir los números. Ya, ahí están los números de estos conceptos y tenemos que colocarlo aquí al lado cuáles están relacionados. Ya, sí se puede repetir el número. Y tenemos ya también un ítem que da cumplimiento al proyecto lector de nuestro establecimiento en donde ustedes tienen que realizar esta actividad leyendo este pequeño texto y responder la alternativa correcta A, B o C. Acá está el correo del profesor para cualquier consulta. Bueno, mis queridos estudiantes estén muy bien cuídense un abrazo fraterno muchos cariños estén muy bien nos vemos en la próxima guía.